¿Alguna vez te ha pasado que tienes algo que decir y no lo dices? Y entonces continúas con la vida, o piensas que lo vas a decir al rato, o quieres que la otra persona saque el tema, pero tú simplemente te rehúsas a ir ahí porque no quieres toparte con algo que no quieres. Seguramente sí, porque es muy común que no nos gusta platicar de las cosas que son difíciles, pero te voy a decir algo, el crecimiento en las relaciones humanas, para poder crecer, para poder trascender y entendernos, pero en un nivel mucho más profundo, tenemos que tener conversaciones y muchas de ellas pueden ser incómodas, pero son tan incómodas como tú permitas que sean también. Y entre más te esperas y más tensión se acumula y más raras se ponen las cosas, más incómodas van a ser. Y sé que es un concepto muy extraño, porque aunque hablar es muy fácil, abrir la boca y nada más decir lo que tienes que decir, comunicarte requiere de todo otro talento, porque quiere decir primero yo entiendo bien qué es lo que quiero decirte, proceso cómo te lo voy a decir y después uso las palabras que creo que son las mejores palabras para que tú lo recibas bien. Y también estoy dispuesta, dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decirme a mí. Se los cuento porque parece muy sencillo y muy obvio y muy tonto, pero me he topado muchísimas veces con situaciones en donde digo, ay, ¿qué dijo tu esposo? Ay, ¿qué dijo tu mamá sobre eso? ¿Y qué dijo tu jefe? O, ¿cómo te fue cuando le dijiste? Ah, no, no le he dicho. Y es bien loco porque cargamos con eso pensando que la conversación va a ser la parte más difícil y no nos damos cuenta que el cargar con lo que nos está diciendo es la parte más difícil. Que muchas veces cuando ya por fin sueltas lo que tienes que decir, en realidad no estaba ni tan difícil, ni tan complicado, ni fue tan mal recibido. Entonces, esta es una invitación, es un buen momento de vida para ir hablando, ir dejando de asumir que todo se va a resolver solo e ir poniendo en palabras lo que verdaderamente queremos decir. ¿Cómo te está yendo con eso? Compártenos, ¿cómo vas con esto de la comunicación? No te vamos a juzgar, pero solamente para ir viendo cómo vamos. Entonces, compártelo en los comentarios, te leo, te comento. Vamos a ver qué onda. ¡Gracias!